Maestraso carajo, ex Génesis Venga amiga, ¿cómo te va tu nueva vida? Te voy a contarte todas mis penas y alegría Quiero contarte todas mis penas y alegría Cuando tú estás ahí, tú me dices, ahí con penas Que tú es mortito, te he abandonado en tu casita Que tú es mortito, te he abandonado en tu chocita Ya un día quiero volver, será muy tarde Y tendrás que llorar como he llorado Toda tu lágrima será en vano Tendrás que buscar otro amor Toda tu lágrima será en vano Tendrás que buscar otro amor Para mi tío Pancho, la victoria ¡Feliz cumpleaños! ¡25 añitos! ¡Fachitos! 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 Quieres ver como te quiero yo Y crees que te voy a dejar Tu sufrirás porque a mí querés Y verás, feliz como yo Siénteme como te siento yo Si piensas mucho en mí Si es así yo te diré Fue feliz Fue feliz Este es para ti mi amor Quieres ver como te quiero yo Y crees que te voy a dejar Sufrirás porque a mí querés ¡Fachitos! Y verás, feliz como yo Siénteme como te siento yo Si piensas mucho en mí Si es así yo te diré Vuelve feliz Fue feliz, feliz como yo Quieres ver, quieres ver De locura Quieres ver, quieres ver En amor Quieres ver con amor Quieres ver con pasión Quieres ver con amor Quieres ver con pasión Ajá Ya calorcito en el escenario Oye que rico Con la garganta Y su impacto juvenil Y hermano garganta Y así viene Sergio Un poquito garganta Se viene Felsi Garay Y se viene Felsi también Felsi Torres Ahora sí viene Felsi también Estos hermanos también son En el cielo Nosotros Muchito producciones En el E Resoná que le ven Felsi Torres Donde hay calidad de competencia Ay El limonzo Ay Para Lía Lía Es amor chabujita Ay Anda cuando Quieres que entere Tu respuesta Diciéndome sí Ya no quiero Más sentada Más tormento Dime que sí Dime 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 la verdad Para la señora Lía Para la señora Lía Para la señora Lía ¡Oye! ¡Esta gente te quiero! Para la mancha de la victoria ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué hace ahí maestro? Tiene que estar acá Hasta cuando quiere que espere tu respuesta diciéndome sí Ya no quiero hacerme dar más tormentos diciéndome sí Dime la verdad si no aceptas o no Pero sin ti va sufriendo para no seguir más tu amor Para no seguir más tu amor Para no seguir más tu amor Dime la verdad si no aceptas o no Para no seguir más tu amor 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 Ahora sí Esos son compañeritos, carajo Esos son compañeros Puta madre Benito Silva, Defi Torres Al escenario Nadie se dio cuenta Defi Torres Ala Nadie se dio cuenta, solo la cámara Puta madre Benito Silva Primito Sabrina Sánchez Su gran amor Britany Oye, vamos a hacer Claro que sí, vamos a hacer un poquito de variación Ya que tenemos aquí grandes Desfiles de artistas